y nuevo rebote para víctor serrano que se va a levantar delante del defensor ya no y ahí aparece para sí 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 y y y y y y y muchas gracias muy marcado Serrano apoyándose con Kevin Miquel marcaciones de Allen Miquel, media distancia en la pintura Dylan para el paso de Kevin Miquel media distancia de Miquel Serrano Kevin Miquel lanzó Vircioso ahora el jefe de prensa del Flujeric ha sido un golpe en la cadera ha sido sentido por el internacional por Jordania ahora el que se atreve 3 Kevin Miquel y empieza a caer ahora con ella Piñer con el balón que acaba en las manos de Kevin Miquel que anota roba el balón de Miquel Miquel se escapa Miquel y la clava con buena sola mano quedan 6 segundos presiona ahora aquí al Barça no quiere que Miquel se la juegue pero se la juega Miquel igualmente con el reverso Serrano Miquel flip la posa izquierda Marcos intenta penetrar va a perder el balón va a perder el balón al final sí lo recupera Miquel Miquel se lanza del contraataque Miquel contra el mundo Miquel 2 más 1 reboteo con Miquel en cara al lado Miquel lanza 2 y ahora no se lleva el tabón mientras corruption no se lleva el batalla se lleva el truque se mueve el triple Kevin Miquel y con El la saca L.M.N. Con Kevin Miquel 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 por el cuarto Adri Rodríguez Kevin Miquel Miquel sudo a media distancia ὥᾥᾜᾜᾜᾜᾜᾜᾜ Miquel, Kevin Miquel va para dentro delante de Ballesta, suelta al gancho, buena gana hasta ahora de Kevin Miquel, punto número 12, sacó el gancheto. Miquel, Cristal 2. Indefensivamente, ¿no? Para Juan Coulter. Bien en la media distancia, la sexta allí para Kevin Miquel. Tres oportunidades para anotar. Y ahora hay un triple en la esquina de Kevin Miquel. Para, no digo sentenciar, pero sí para darle otro golpe fuerte al rostro al equipo del Hospitalet. Es el segundo triple del partido. El movimiento de Ballón perfecto, la tranquilidad, la frialdad para anotar el triple que extiende la ventaja del cuadro local. Hacemos la pausa, volvemos.